Bueno, ahora vamos a tratar otro tema que es el de aceites y grasas y vamos a enfocarlo en la determinación del índice de yodo. Es conveniente, como en los temas anteriores, hacer un breve repaso, una breve revisión de los conceptos básicos, pero antes vamos a ver el objetivo. El objetivo es conocer el procedimiento para determinar el índice de yodo de diferentes grasas y aceites naturales, como medio para diferenciar el grado de saturación de la materia grasa. La revisión de esos conceptos de los que hablábamos comienza por la distinción que se hace entre grasas y aceites, ya que es un poco arbitraria a temperatura ambiente, una muestra se dice que es grasa si es sólida y aceite si es líquido. La mayor parte de los glicéridos animales son grasas, los vegetales, sin embargo, suelen ser aceites. Hay algunas excepciones, como la manteca de cacao y el aceite de pescado. Las grasas y los aceites son triglicéridos, es decir, ésteres de la glicerina. La glicerina sabéis todos, o debéis recordar, que es el propanotriol. Esa esterificación se realiza entre glicerina y ácidos carboxílicos de cadena larga, a los cuales reciben el nombre de ácidos grasos. La estructura general de los triglicéridos es ésta y se denominan a los extremos del propanotriol, o sea, de lo que ha esterificado, del alcohol alfa, a los extremos, y beta al central. Fijaros, el ácido graso es de cadena larga, la glicerina, que, como hemos comentado, es el propanotriol, y el triglicérido, como sea, por mar. Los ácidos carboxílicos, que se obtienen por hidrólisis de una grasa o de un aceite, se denominan ácido graso y tiene una cadena muy larga, como hemos comentado, sin ramificaciones. Habitualmente, también posee un número par de átomos de carbono. La estructura química general podríamos representarla como tenéis en ese recuadro. Existen dos tipos de ácidos grasos, los saturados y los insaturados. Los saturados son aquellos que no poseen dobles enlaces, un ejemplo sería el láurico, y los insaturados son aquellos que, como mínimo, poseen un doble enlace. Por ejemplo, el palmitoleico. Monoinsaturados es cuando sólo poseen un doble enlace y poliinsaturados cuando poseen dos o más. Los ácidos grasos saturados no presentan isomería, ya que tienen los enlaces simples, pueden girar libremente. La estructura es lineal y se acopla muy bien unos con otros. Tienen una elevada temperatura de fusión, por tanto, son sólidos a temperatura ambiente y son bastante poco reactivos. Aquí tenéis el ejemplo del esteari. Fijaros también en que tienen un extremo polar y otro apolar. El polar es el grupo carboxino. Respecto a los ácidos grasos insaturados, comentaros que sí que presentan isomería cis-trans y los naturales normalmente son cis. La presencia de los dobles enlaces y imposición cis son la causa de una alteración en la forma lineal pasando a forma angular, con formación de codos y cambios en la dirección del doble enlace. Fijaros. Este sería un ácido graso saturado y este uno insaturado. Los ácidos grasos insaturados tienen baja temperatura de fusión, por tanto, son líquidos a temperatura ambiente. Normalmente, los ácidos grasos naturales, como hemos comentado, son cis, pero lo que ocurre es que al aumentar la temperatura por procesos industriales, se puede producir el paso de cis-trans, con lo cual aumentaría la temperatura de fusión. En definitiva, que pasaría de pasar de cis-trans, pasa de ser líquido a sólido. Aquí tenéis el ejemplo del oleico y el helahídico. Aquí tenéis también, os he puesto un ejemplo de la estructura de los ácidos grasos insaturados, por ejemplo, el linoleico y el araquidónico. Fijaros, extremo polar y todo el resto apolar. En cuanto a sus propiedades, comentaros que los ácidos grasos insaturados son muy reactivos debido a la presencia de dobles enlaces y, por tanto, dan las reacciones que ya estudia este, que eran las de adición al doble enlace, por ejemplo, adicionan hidrógeno, con lo cual cambia el comportamiento a la fusión. También pueden adicionar oxígeno, por tanto, sufren oxidación y pueden adicionar yodo. La adición de yodo es muy interesante, ya que permite determinar el número de dobles enlaces de la grasa a nivel analítico. Bien, entonces vamos a centrarnos sobre el objetivo del tema, que era cómo se determinaba el índice de yodo. El índice de yodo mide la saturación de los ácidos grasos y ésteres, ya que es función del grado de insaturación. Se determina añadiendo a la muestra un exceso de reactivo halogenado, que reacciona con los dobles enlaces, lo que hemos comentado de adición electrofílica, y posteriormente se va a valorar por retroceso el exceso de halógeno que no había reaccionado. Se llama, que es un tipo de valoración Redox. Hay dos métodos, el de Biggs y el de Hanus. Nosotros vamos a utilizar, vamos a estudiar en más profundidad el de Hanus. El resultado siempre se expresa como peso de yodo absorbido en cien partes de peso de materia seca. Bien, el método Hanus, primero, antes de describirlo, decir en qué consiste el reactivo. El reactivo de Hanus es una disolución de bromuro de yodo en ácido acético glacial exento de etanol. El procedimiento general a seguir consiste en los siguientes pasos. Disolver la muestra de grasa con tetracloruro de carbono, añadir el reactivo de Hanus, dejar reposar durante una hora, añadir yoduro potásico y luego se hace la valoración con tiosulfato sódico utilizando almidón como indicador. Fijaros en esta reacción, como el yodo es valorado con tiosulfato sódico y entonces la presencia de yodo duro se identifica con almidón. Bien, con esto terminamos esta pequeña parte del temario.